¡Suscríbete al canal! 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 Cansado O sea, hacemos como muchas cosas en el día El otro día me estaba poniendo a pensar En cómo era antes cuando no trabajaba Y... Decía, es que... ¿Por qué ahora no puedo tener la casa como antes? Limpia ¿Por qué no puedo tener la comida lista siempre? Simplemente porque no trabajaba Pues tenía todo el tiempo para hacer lo que yo quisiera, ¿no? Y ahorita me pongo a pensar Me levanto bien temprano O sea, me levanto a las cinco y media Antes de las seis Hago desayuno para Paco Su lonche Y un cerealito, pico fruta o algo Para que coma antes del desayuno Y el lonche que hago es lo que se va a desayunar Y es algo más pesado, ¿no? Y hago eso Después me hago el mío Y lo que me pueda dormir A veces digo que me duermo a la mañana Media hora Y luego me levanto, me baño, me arreglo y todo Desayuno Y a veces hasta no alcanzo a picarme la fruta Me la llevo entera al trabajo, la verdad Agarro un mango así entero Y una manzana Y todo lo que vea de fruta La echo en una bolsita y me voy Y ya Ahí empieza O sea, ya Ahí en la mañana ya no pude hacer nada Por recoger la casa Y llego Y obviamente tampoco tengo el tiempo Y sí me puse a pensar Y dije Oh, porque si hago muchas cosas en el día Y es por eso que los fines de semana Como que Se me baja todo eso Y por eso es que lo agarramos para descanso Y como ayer Siempre eran los viernes Ya me estaba dando cuenta que eran los viernes Porque en las tardes teníamos libre Y en vez de salir Dormíamos O simplemente estábamos aquí en la casa En vez de limpiar, ¿no? Pero pues estábamos cansados Y como no pudimos hacerlo ayer La verdad ayer sí extrañé mucho la siesta que tomo los viernes Porque estaba con mi tía Y ya eran como las ¿Qué? Como las ocho y cachito Y ya sentía como que se me estaban Cruzando los ojos Sentía que estaba haciendo viscos Y a las nueve ya como que estaba así también Como que estaba hablando Pero a la vez como que sentía los párpados pesados Y luego dije ¿Pero por qué? Si es temprano Pero no tomé la siesta Muy importante No tomé mi siesta de los viernes Y ya es por eso que ahora dijimos No, no Hoy sí Un break de todo Todo Y ahorita vamos a ir Yo creo que no es por agua Luxo Y por unas paletitas Bueno, a mí se me antojó una paleta Es que he estado viendo en la tele Que hay una de La marca Bueno, se llama Solero Es de Holanda Y Es de vainilla Y tiene frutos rojos Ojo sí No sé Se ve bien rica en la tele Entonces dije Se me antojó probar esa Y a Paco pues ya saben Su favorita de coco Coco, coco, coco Y ahorita me dijo Que si no quería Una paleta O algo así O algo así Y yo ¿Me dijiste paleta o nieve? Sí Me dijiste paleta Y yo su primera nieve Y yo dije que no Y luego me dijo de la paleta Y yo Bueno, me acordé de esa paleta Sí, ya me gustó Esta es la que les decía Que salía en la tele Es la que le decía No había de la que Paco quería Entonces tuve que comprar una igual Esperemos que esté buena Porque Yo es muy Pues ya está buena O no, por fuera Pero por fuera está Sí, ese era mi miedo Que por fuera estuviera mala A ver Vamos a ver Que la pegue por dentro Vamos a ver Bueno pues Bueno pues ¿Qué? ¿Qué dijiste? Está buena Pero Me dio cola de coco O sea de por dentro Es como de Vanilla con Con frutos rojos A mí se me gustó la verdad Va a estar en mi lista De mis paletas De las paletas que me gustan Magnum Esta La de ¿Qué otra compro? No, no sé si es No No, hay una de solero Que también me gustó Una de De yogurt Pero no me acuerdo si era de mango O de frutos rojos también Pues está rica Está yummy Pues está Sí, está rica Pero no me gusta Me dio más para el yogur Ay Pues el almuerzo Nomás pasa de De una compu A otra ¿Eh? Pero diles por qué O por qué estoy diciendo eso Porque Está bien lenta La otra La de escritorio No sabemos qué le pasa Pero Está mucho más rápida La laptop Paco siempre dice Que es porque es Windows Y No sé Creo que tenemos que llevarla Al mantenimiento O algo así No sé Porque está Demasiado lenta Se traba Con cualquier página web Que abras Como que Nomás Puede abrir YouTube Para hacer No, no, no Si se cayó El sistema La página de infonavit Bueno Entonces Igual Estaba lenta Pero Bueno El caso es que Siempre está bien lenta No sé por qué También cuando quieres Buscar algo O cualquier cosa Está bien lenta Por eso nunca la uso Lo único que uso ahora Es el celular La verdad No uso ninguna computadora Más que mi trabajo Y el celular La laptop Es que no te quedas con ganas ¿Eh? Es que no te quedas con ganas No, pues Cuando llego a usarla Es escritorio Se traba Y la laptop La verdad No la uso Porque Pues no sé Me da miedo Es de Paco Y Yo sé que lo suyo Es mío Y lo mío es suyo Pero Pero eso no es Eso me da miedo Sí Sí, aún así como que No sé No, es que no es eso Es que es complicado Apple es un poquito Más complicado de usar O sea, no es tan fácil Como Windows Cuando la he usado La he usado nada más Como para ver alguna película O algo que estoy sola Y que no puedo poner en la compu Digo, en la celular Perdón Abro la película En la laptop Y ya la conecto A la tele Pero así Muy rara vez Pasa eso Muy rara vez Ah, ya tengo sueño Es que no dormí en la tarde Nada más Como dije Estuvimos acostados Y no dormí Entonces ahorita Ya está pegando Y sueño Está pegando Es Mimi Sí, amor La Mimi Esa pared También dice Lo que el viento Juárez No me despertó nada No, pues sí Es obvio Y bueno, papitos Se nos fue El día Muy rápido Muy, muy rápido Espero que Pues ahí Te dije un poquito Porque el vlog fue tan corto Pero bueno Nos vemos mañana Que descanse Muy buena noche Rocío Se fue a dormir Así que ya estaba cansada Son las 12.25 Así que nos vemos mañana Bye, bye